¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Hoy, miércoles catorce de septiembre de dos mil veintidós, se lleva a cabo la vigésima sesión de cabildo, con carácter resolente y pública, en la cual el ingeniero Salvador Arellano Anaya retirará su primer informe de gobierno. ¡Gracias! Para iniciar esta sesión, le cedemos el uso de la voz al secretario de Gobierno, Ingeniero Antonio de Manuel Luna de la Cruz, para que coordine los trabajos de la vigésima sesión resolente y pública de cabildo. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Me voy a permitir la lectura de la doña. El arte del H. Ejentamiento, con fundamento, lo dispuesto en los artículos cuarenta y ocho, acción tercera, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, y demás relativos de la ley orgánica del municipio. De artículos quince, de cincuenta y veintitrés del reglamento interno de cabildo del municipio de Tatenango de Sánchez Román, se le convoca como integrante de este Ayuntamiento 2021-2024, a la vigésima sesión de cabildo de carácter, solente y pública. ¡Gracias! 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 ditstruadores Luz Matinita Merita Pérez Napines,ívico municipal. Gustavo Alfonso de la Torre Várquez . María Lina Cortés García . Licenciado Salvador Luna Miros Maestra Rolanda Santana Sánchez Denardo de Jesús Carrillo Lénez Licenciada Anadella Miramonte Sánchez José Luis Hernández Torino Mercador Luceguardo Martínez Huizar Maestra Ida Guerrero Piramontes Profesora Raquel Guadalupe Juárez Cortés Muchísimas gracias Informable a los presentes que se encuentran 11 con ello la totalidad de los integrantes de este ayuntamiento con lo cual se acredita el coro legal y la declaración de este auditorio como recinto oficial para la celebración de nuestra vigésima sesión de cálculo con carácter sorbente y público Como tercer punto del orden del día procedemos a la aprobación del mismo que me permito leer número 1 lista de asistencia número 2 la acreditación del coro legal y declaración del auditorio municipal como recinto oficial número 3 aprobación del orden del día número 4 colonesa la bandera interpretación del himno nacional y despedida de la obra patria número 5 presentación del video de las estaciones realizadas por el gobierno municipal en este primer año de la administración número 6 entrega del primer informe del gobierno y del estado que guarda la administración número 7 mensaje del presidente municipal y que era Salvador Arayano Anaya número 8 mensaje del representante del gobierno del estado número 9 interpretación de las normas de Zacatecas y número 10 clausura de la sesión por lo cual me permito preguntar a este cuerpo de inicio quienes estén a favor de la aprobación del orden del día como la hiciste en sí levantando su mano muchísimas gracias que han aprobado por una dignidad del orden del día para iniciar con esta ceremonia le pedimos a todas y a todos los presentes síganse a ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patria mismos que estarán a cargo de la escolta y banda de guerra del 53º batallón de infantería del deltenero y y ¡Gracias! 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 A continuación, les pediremos a nuestro grámar patrio, por lo que le solicitamos su banda de compostura adecuada. ¡Gracias! 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 A continuación, haremos atención a las personalidades que hoy nos distinguen con su presencia en este importante acto de revisión de cuentas recibimos con un fuerte aplauso al presidente municipal de Tallenago, ingeniero Salvador Arellano Anaya en representación el gobernador del estado de San Atenas licenciado David Monreal Ávila el maestro Efraín Leonel Ramírez Pruizar jeje de oficina de gobernador nos honra con su presencia el coronel de Infantería Francisco Javier Moreno Carrillo comandante del 53 batallón de Infantería la maestra Licepia de Mayor Maricencio Presidenta Política del Sistema Música Recibimos a los miembros del honorable ayuntamiento con un fuerte aplauso a la maestra Beliza Pérez Martínez Cítico Municipal Asimismo al ingeniero Dovia de Manuel Yurva de la Cruz Secretario de Gobierno En representación del diputado federal Miguel Ángel Marena Villedo nos acompaña su esposa la señora Carla Estrada García Los regidores del honorable ayuntamiento Gustavo Adolfo de la Torre Márquez Regidora María Dina Cortés García El licenciado Salvador Luna Cruz Maestra Yolanda Santana Sánchez El licenciado Genaro Jesús Carrillo Ángel Maestra Maestra Ananelia Viramonte Sánchez Nación Ana Yoselin Hernández Donilio Regidor Cruz Eduardo Martínez Huizar La maestra Milna Guerrero Milamontes Maestra Raquel Guadalupe Juárez Cortés Nuestra Diputada Local El ingeniero José Guadalupe Correa Valdés Agradecemos también el acompañamiento de los presidentes municipales de los municipios de la región del Cañón del Tartenago Recibimos un fuerte aplauso a la maestra Rosaura Sánchez Arbelos presidenta municipal de la provincia de la provincia de la provincia a la doctora Erika Correa Cortés del municipio del municipio de Trinidad García de la Caleaca recibimos a la presidenta principal Arcelia Muro Guzmán el vecino municipio de Tepechitlán la presidenta maestra Gloria Vanessa Rodríguez García nos honra con su presencia el ingeniero Salvador Cabral Monta presidente municipal de Momás del municipio de Jerez el presidente Humberto Salazar nos acompaña del municipio de Montescovedo el presidente municipal Manuel Arcos y del vecino municipio de Córdoba Jalisco el presidente José Julián de Sáenz agradecemos el acompañamiento de los expresidentes municipales de Atlantenario que hoy también nos honran con su presencia de igual forma a los representantes de las distintas instituciones educativas agradecemos el respaldo y el acompañamiento del tábito en el gobierno de la administración principal 2021-2024 de la administración de la administración también la presidenta del partido seccional en el estado Verónica Alamito agradecemos el acompañamiento del señor cura Raúl Brutado párroco de Tatenayo y como invitamos especiales el pueblo de Tatenayo que el día de hoy se hace presente agradecemos a todos y a todos su presencia sean bienvenidos al primer informe de resultados y logros para nuestro querido Tatenayo a continuación se llevará a cabo la presentación del video de las acciones reales sanas por el gobierno municipal en el primer año de esta administración un año se dice fácil pero hoy en día gobernar se ha convertido en un verdadero desafío pues darle certeza y viabilidad a nuestro municipio comprende un esfuerzo extraordinario sin embargo desde el primer día nos hemos comprometido a hacer una administración transparente eficiente y que los esfuerzos que realizamos no solamente sea para cumplir la obligación constitucional sino que refleten el compromiso social de atender a la ciudadanía y honrar la confianza que las y los latinaquenses depositaron en nosotros este ha sido sin duda un año de retos pero también tienen resultados palpables hemos cumplido ya con un 65% de los compromisos adquiridos durante nuestra campaña y los demás están en proceso resolvidos 365 días de gobierno aquí presentamos los primeros resultados en los que sociedad y gobierno hemos trabajado juntos para construir un mejor latinario con mayor bienestar y más oportunidades para todas las familias con servicios públicos de calidad y un gobierno cercano a la gente que trabaja con calidez y eficiencia siguiendo esta premisa implementamos el programa Juntos con Tatenano como una forma de organizar y planear el rumbo a seguir con visión de futuro pensando en la próxima generación y no en la próxima elección realizamos más de 100 acciones en los primeros 180 días de administración que benefician de manera directa a los hogares de las familias tantenarienses a través del Plan Municipal de Desarrollo tenemos una guía a seguir en beneficio de la ciudadanía impulsando acciones estratégicas que dan respuesta a las demandas sociales concentrando nuestros esfuerzos en hacer efecto a la problemática social combatiendo el desago y transformando la realidad de nuestros representados generando cambios significativos mediante 5 ejes fundamentales estamos convencidos de que trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal es la mejor alternativa y reprendamos nuestro compromiso de colaborar al máximo con todos los niveles de gobierno para mejorar temas con la seguridad el desarrollo económico y social más obra pública mejores servicios en colombios y comunidades impulso de educación atención a calles y realidades y dignificación de espacios públicos la actualidad nos implica retos esta situación nos ha hecho ser más estrictos con nuestra propia exigencia tenemos que hacer más con menos pero Tlatelago vale cualquier esfuerzo estamos aquí para servir y esa es la marca que caracteriza a esta administración tenemos la certeza de que estamos avanzando con rumbo hacia un futuro provisorio para nuestro municipio Tlatelago Tlatelago honesto cercano y moderno durante el primer año de gobierno se realizaron importantes acciones para reorientar la forma en la que se realizan las actividades dentro del gobierno municipal en la búsqueda de construir un municipio ordenado y moderno en el que va del año se han atendido más de mil audiencias por parte del presidente municipal se orientó la plataforma para el cobro electrónico del impuesto predial y uno de los puntos más importantes a destacar es el incremento en la recaudación de ingresos propios en más del 20% hemos girado instrucciones para que cada área de la administración municipal atienda y entienda que los recursos públicos deben ser cuidados y ejercidos con toda responsabilidad prueba de lo anterior es que hemos cumplido las ventas contenidas en los programas sin su ejercicio en cumplimiento con la ley de transparencia contamos con una plataforma digital actualizada y amigable a través de la cual se le ha dado atención a más de 60 solicitudes de acceso a la información pública incrementando el nivel de cumplimiento en más del 12% además dimos control seguimiento a las solicitudes y requerimientos realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado y cumplimos con un 100% de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos con el compromiso de manejar un presupuesto democrático llevamos a cabo la consulta popular para integrar el programa municipal de obras efectuada durante el proceso de cobro del impuesto predial misma que fue tomada en cuenta para realizar las obras y acciones más apremiantes y demandadas por nuestra gente a través de la sindicatura se vendieron más de 150 asuntos legales y administrativos en beneficio de la población y el juzgado comunitario dio atención a más de 1500 solicitudes con el afán de mejorar la convivencia entre los ciudadanos se han actualizado los reglamentos de rastro inspección municipal del centro de control camino y de tránsito e iniciando los trabajos para reordenar el tráfico vehicular en este municipio mejorando la circulación y tiempos de traslado la terapia un próspero y con dinamismo económico actualmente el país atraviesa una de las peores crisis económicas de los últimos años derivado de esta situación las principales actividades económicas de la región se han visto afectadas de manera sustancial por lo que hemos asumido el compromiso de impulsar y detonar el desarrollo económico no solamente con la aplicación muy responsable del recurso público sino también orientando su ejecución a la reactivación económica de la terapia la realización de nuestra feria regional la fiesta grande de sur de Zacatecas el festival cultural de Santa Cecilia la inundación Biker el campeonato nacional de ciclismo de montaña la fiesta patronal de Santa Ana el festival de Coquito entre otras actividades han permitido reactivar la economía del municipio y la inversión pública se ha traducido en la ocupación de hoteleras sin precedentes gran consumo de restaurantes y altas ventas en los negocios la derrota económica en estos eventos ha superado los 150 millones de pesos situación que ha beneficiado el sector productivo de Tlantena a través de la dirección de desarrollo de Tlantena se ha apoyado mediante el programa Peso a Peso a más de 100 productores laborales con fertilizante insumos agrícolas caraderos y de maquinaria reduciendo el impacto de los altos costos y aumentando las oportunidades de desarrollo del campo Tlantena que sí por otro lado y entendiendo que las regresas son un factor fundamental para el impulso de la economía de la región se han acordado facilidades para la construcción de más de 90 obras particulares buscando que la inversión privada tenga facilidades para su desempeño lo que se traduce en más empleos y más suministros metidos en Tlantena destacamos el ingreso histórico que hemos logrado a través de la oficina de pasaportes mediante la cual se han atendido ciudadanos de diversos puntos de la república obteniendo una recaudación superior a los 2 millones de pesos es importante señalar que de manera conjunta con los locatarios del mercado Juárez se adquirió una cámara de refrigeración con una inversión mayor a los 600 mil pesos lo que permitirá mejorar la sanidad y calidad de nuestros productos también estamos en camino de lograr un acuerdo con fondo para generar condiciones crediticias y fomentar la inversión en todos los sectores económicos de Tlantena Tlantena con bienestar social humano igualitario y con valores la complejidad de la estructura social y la pérdida de valores son temas que mantienen unidos y ocupados a sociedad y gobierno en esta administración trabajamos incansablemente para abrir oportunidades y espacios que cometen conductas sanas que aboran al desarrollo y bienestar humano en coordinación con el gobierno federal y estatal hemos participado en la integración de feres de la salud en campañas de vacunación y en la rehabilitación de espacios públicos y deportivos en las diferentes áreas que entrega la administración municipal estamos haciendo lo propio levando a cabo más de 100 prácticas informativas y de concientización que han llegado a todos los sectores poblacionales a través del Instituto de la Comunidad se han realizado funciones de CIDI prácticas de orientación ocasional como cursos que hay rodeadas entre otras actividades míticas para la integración y la inclusión mediante el Instituto Municipal de la Mujer fomentamos el empoderamiento y la independencia ecológica de las mujeres claternenses a través de prácticas y capacitaciones con temas como perspectiva de género contra la discriminación y violencia hacia la mujer además de talleres productivos como la elaboración de productos de limpieza la dirección de ecología y turismo ha realizado múltiples campañas de reforestación faenas de limpieza de espacios públicos y áreas graves así como capacitaciones y talleres dirigidos a alumnos de todos los niveles escolares en lo que respecta el sistema TIDI municipal el trabajo ha sido árbol se han realizado gestiones para la recupera de la vida básica de rehabilitación mediante colectas y contribuciones que han permitido brindar más de 7000 terapias a pacientes entre audioverudías terapias en el tanque terapéutico atención a personas con discapacidad y terapias físicas de rehabilitación mejorando la calidad de vida de los usuarios de la UPR a través de los programas 1000 días de vida despensa rosa entrega de alcoholes alimentares y canasta básica apoyamos a mujeres embarazadas y madres y más de familia nuestros adultos mayores y personas vulnerables también son una prioridad con la entrega del programa de desayunos calientes hemos otorgado más de 10.000 apoyos garantizando la seguridad alimentaria de quien más lo necesita en materia de apoyos de traslados entrega de medicamentos casos de violencia familiar y abandono y maltrato de menores también estamos cumpliendo en la ciudadanía estas acciones han hecho del DIF el estandarte social de este gobierno la dirección de educación y cultura ha tomado un papel sumamente importante en la integración de la ciudadanía mediante la organización de cursos concursos festivales martes de zumba muertos culturales talleres de pintura canto música danza el rescate de la banda sinfónica y la ronda de la municipal porque el plantel alcor también es cultura la actividad deportiva es sin duda un área donde hay mucho por hacer sin embargo los esfuerzos son tangibles la reactivación de todas las líneas municipales después de la pandemia ha sido todo un reto y un éxito a la vez el acuerdo a equipos y deportistas que han ido a representar a nuestro municipio en el éxito estatales y nacionales han sido una de las principales causas de la dirección de deportes en congruencia con anterior se ha dado mantenimiento a múltiples espacios deportivos con el objetivo de que nuestros deportistas y la ciudadanía cuente con espacios dignos para el saldo de su nacimiento y para su preparación prueba de ello es la reciente rehabilitación de la cancha de la unidad deportiva con pista de Tartán esta se ha convertido en la obra deportiva más importante de los últimos años la organización de eventos de talla nacional con el campeonato nacional de psiquismo en TV es una muestra de que para el gobierno de Tlatelán colocar a los municipios en el mapa nacional es un reto que estamos conquistando a un lado todo lo anterior llevamos a cabo eventos que convierten la convivencia familiar e integración social como los festejos del día de las madres del día del maestro y del día del niño entre otros Tlatelán con seguro y en paz una de las mayores preocupaciones y ocupaciones que hemos asumido ha sido la de mantener nuestro municipio en niveles aceptables de seguridad desde el primer día del gobierno apoyamos de manera decidida las iniciativas del gobierno estatal y federal participando en las estrategias y colaborando con todas las corporaciones de seguridad también hemos capacitado de manera permanente a nuestro personal de seguridad pública asistiendo a cursos intensivos de cadena de custodia investigación criminal táctil para intervención policial uso de antimotiv ascense de cesto de vehículos para reclamar una misión en ataque sorpresivo entre otros cursos resaltamos la adquisición de dos patrulles completamente nuevas y equipadas chalecos activadas equipo de visión nocturna y antimotives todo esto con una inversión superior al millón y medio de pesos estas acciones han permitido recuperar a México un subreporte de robo a tener con éxito casos de secuestro virtual detención de cartones y colaborar con la fiscalía y juzgados distritales así como con la guardia nacional en casos imputados de delitos del orden federal sumando un total de 675 detenidos por diferentes faltas a la ley estamos seguros de que la prevención del delito es mucho mejor que la atención al quebranto de la ley por eso de manera coordinada la dirección de seguridad pública la coordinación de protección civil y otras instituciones han impartido pláticas de control de decisiones cuidado de la ley y atención a delitos mejores en las escuelas del municipio reconocemos a la hora de los elementos de la coordinación de protección civil municipal que de la manera permanente brinda apoyo a la sociedad atendiendo más de 1500 ejercicios en el lugar de este año entre los que destacan 160 urgencias y más de 100 accidentes además de incendios fugas de gas decesos y otros eventos emergentes atendidos oportunamente cabe señalar que este año también tenemos cumplimiento a uno de los principales compromisos de campaña con la adquisición de una financia global y equipada para tener emergencias y traslados en lo mismo que ya se encuentra al servicio de toda la comunidad la alteración con infraestructura servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible la obra pública es sin duda el eje más demandado sin embargo las condiciones actuales hacen extremadamente difícil la atención de recursos para realizar las obras necesarias pese a esto no nos hemos cruzado de brazos desde el día uno de nuestra administración hemos puesto a trabajar la maquinaria y poco a poco estamos atendiendo las necesidades ciudadanas nuestra ciudad requiere de servicios y obras calificadas de dientes a cuidar el medio ambiente y que sean funcionales a lo mismo por esta razón hemos invertido más de 17 millones de pesos en obra pública y esperamos que gracias al compromiso del gobierno estatal podamos aplicar esta inversión antes de que termine el año algunas de las acciones más importantes que se han desarrollado en este ejercicio son pavimentación con un partido hidráulico y adquirir en las calles un regolio nacional mismas que tenían muchos años solicitándose y hoy son una realidad pavimentación del acceso a la comunidad de los sedanos rehabilitación de 23 viviendas con techo de boda en camisalino rehabilitación con grupos fieles en 22 viviendas de la comunidad de mesa de palmiar ampliación de la red eléctrica en los sedanos rehabilitación de techos en 24 viviendas de salzo 8 instalación de 150 calentadores horarios en la cabecera municipal 8 baños ecológicos en Garroas a través del programa Energía Azul hemos instalado más de 10 linares en diversas comunidades además realizamos baché permanente en calles y bulebares con la reactivación de la fábrica de aduquilamiento estamos impulsando un programa de aduquilamiento de calles y la realización de caminos entre los que destacan entre los rachitos y los aguajes se construyeron caminos en la comunidad de Tremorrasco entre otras acciones que benefician directamente a los habitantes de las comunidades porque ahí también es la tenaga se atendieron casi 700 reportes ciudadanos solicitudes de servicio y atenciones menores y se han incrementado los esfuerzos para identificar jardines cabellones y importantes acciones de mantenimiento a edificios públicos como el mercado Juárez presidencia y auditorio municipal entre otros gracias a la firma de diversos convenios a través de las direcciones de desarrollo económico y desarrollo social hemos puesto a disposición de la ciudadanía la venta de diversos paquetes para el apoyo de la economía familiar como calentadores solares cemento dinacos paquetes forestales kits de cámaras de videovigilancia paquetes agrícolas y de arraquilería los cuales se pueden obtener a precios muy accesibles reduciendo así la carga económica de las familias tantrenerenses en lo que respecta el servicio de agua potable y alcantarillado se llevó a cabo la construcción de la línea de alimentación y la red de drenaje al fraccionamiento y la tenapa así como la red de alimentación de agua potable del fraccionamiento Manuel Gómez Morín el mantenimiento a todos los tanques elevados de la cabecera municipal entre otras acciones de rehabilitación de alcantarillados y tuberías entendemos y reconocemos que las necesidades de los municipios son muchas por lo que seremos muy responsables para que las obras que se merecen sean las más imprescindibles y que los recursos invertidos sean realizados para que se aprovechen al máximo hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para ser un gobierno muy bien solitario y transparente que entregue siempre buenas cuentas a la ciudadanía falta mucho por hacer pero estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros llevamos por un buen camino si trabajamos unidos juntos seguiremos avanzando a la ciudadanía y a la ciudadanía y a la ciudadanía que se han robado dando paso al sexto es la entrega del primer informe del gobierno que guarda la administración actual al hacha ayuntamiento por parte del presidente municipal ingeniero salvador para ella haya en ejercicio de las contribuciones conferidas por los artículos 48 fracción tercera 50 51 60 fracción primera inciso A 80 fracción segunda el artículo 14 de la ley económica del municipio de tratamiento de San Juan y conforme a lo establecido en el plan de desarrollo municipal vigente para lograr solicito el primer edite de este municipio se ponga de pie así como al maestro le uné representación del gobernador del estado licenciado David Monreal para que le haga entrega del estado que guarda la administración que encabeza muchísimas gracias así mismo se informa a los presentes que todos y cada uno de los integrantes de este cuerpo de inicio tienen un gran frente a ustedes también para la entrega muchísimas gracias se den un gusto de la voz para los presentes de ceremonia a continuación le vamos a pedir a nuestro presidente municipal el ingeniero Salvador Nadella Almanaya haga un gusto de la voz para que diga su mensaje los recibimos con un fuerte aplauso buenas noches buenas noches amigas y amigos del Tatenaco el día de hoy lo recibo con mucho gusto y le doy la bienvenida a lo más importante de este evento al pueblo les plantearán un fuerte aplauso para todos los presentes aplausos 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 agradezco la presencia el presidente agrado en este acto el acompañamiento que ha dado en estos meses de gobierno que ha sido resultado de los avances de seguridad del municipio al corrento y matería Francisco Javier Carillo comandante del 53 de la ha programa aplausos 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 agradezco la presencia de los representantes de los diputados federales que me honran el día de hoy, el amigo diputado federal Miguel Varela su esposa Carla, gracias por estar aquí acá, una suerte, saludos para la diputada también quiero señalar traigo presentado la diputada me pidió que hiciera de esta manera de la diputada está también el médico Miguel Rojo, gracias a ti un fuerte saludo para la diputada quiero también saludar rápidamente y en manera especial al diputado local, el amigo Lupe Correa, gracias amigo por acompañarme en este evento y estar aquí presente saludos para el diputado a la integración del atornamiento, a los regidores a la subipo municipal quiero saludar y agradecer el acompañamiento sobre todo a ustedes también los presidentes municipales que saben que no pueden estar aquí parados y que querer y hacer más con los pueblos y con los municipios y que al final del proyecto es diario nos levantamos con ganas nos levantamos con mucha energía a dar lo mejor de nosotros yo agradecer de verdad el acompañamiento que siento arropado por toda la presencia de los compañeros presidentes municipales de Andalucía díganos gracias por estar aquí de Florencia Erika gracias por acompañarme de la cadena de la serie gracias por estar aquí presente de Pechitlán gracias por estar aquí de la ciudad de la ciudad de la ciudad pero de verdad de todo corazón gracias por acompañarme la presidenta de la ciudad de la ciudad mi amigo muchas gracias presidente por estar aquí quiero agradecer a un municipio muy querido mi señor la basada de CNM mi amigo de Jerez presidente por estar acompañándome gracias a mi amigo Manuel por ahí recuerdo una frase que tiene un poco de esa manada también estar en esa manada mi amigo gracias por estar aquí mi amigo presidente de Montescoedo quiero también saludar a mi amigo al doctor de Quesada gracias presidente por estar aquí presente a todos los que nos acompañan señores públicos estatales federales gracias por acompañarme quiero hacer una mención especial para todos los presidentes municipales que el día de hoy me acompañan en este evento saludar a los representantes de las instituciones educativas saludar a todos mis directores encargados a la gente de esta administración gracias por el acompañamiento no solo en el evento por el acompañamiento de todos estos trescientos setenta y cinco días hemos trabajado y hemos demostrado que podemos sacar y seguir avanzando por el grupo que lo merece yo agradecer a mi amigo a mi amiga pero la millón gracias presidenta del comité estatal de la edición nacional por estar aquí y de verdad agradezco enormemente el acompañamiento de la parte fundamental de la parte que me hace a pesar de los problemas y a pesar de todo lo que pasamos como señores públicos nos da que la ley que son en control quiero saludar a las dos gracias de la escuela para que la señora y que lo quiero hacer de esta manera es una persona que es un seguro servidor de las venanas quiero agradecer también a una persona que es más fundamental de mi vida y que lo quiero hacer de esta manera una persona que siempre que me conoce más que todos los que están aquí una persona que es un millón de mamá que cuando parecen a un rato en la carreta los sacudo a ella a la mejor muchas semanas y yo creo que no va a desocupar a mi mamá a la señora a mis hermanas a los puñados a las familias a los vecinos a los vecinos gracias a todos los que me acompañan a los empresarios a los amigos a los trabajadores de la administración gracias por acompañarme quiero iniciar dandole la cordial bienvenida en el principio a quien es el día de hoy va la representación del gobernador constitucional del Estado de Zacatecas el licenciado David Moreno a eso para mí extiendale por favor mi reconocimiento de su trabajo y sobre todo que a usted me gustó de expresarle mi agradecimiento por la colaboración que hemos tenido a lo largo de estos doce meses que se hemos crecido que si relojamos esfuerzos que seguimos trabajando en equipo a Zacatecas le vaya bien y a Plante Naco le vaya bien Plante Naco se consolida como el municipio más grande del sur de Zacatecas pero no nada más por decirlo por lo que estamos haciendo para que le vaya bien a este importante municipio yo quiero agradecer de manera especial sobre todo de manera sincera porque todo esto que ustedes pidieron el día de hoy es punto del trabajo de todas las personas que están aquí en frente de ustedes de los registros de las cintas de las personas de los directores pero sobre todo de alguien que de repente no se reconoce de las personas que están allá de los que son que están ahí de las secretarias de los familiares de las personas que a lo mejor hasta nos enseñan cómo hacer los proyectos y que no nada más somos ejecutores de ellos gracias a todos ustedes trabajadores de la presidencia municipal mi reconocimiento y mi agradecimiento por el más grande honor que me ha conferido la vida es el presidente municipal de mi amoso municipio el día de hoy asumo una gran responsabilidad de repetir cuenta de este primer informe de gobierno al frente de la alternancia por la frente en algo en alto perdón lo indico que ha sido un año lleno de dificultades de derechos y de los hace un año iniciamos la construcción de las bases de un gobierno para tomar decisiones firmes claras y para el banco hemos trabajado de la mano de la gente siendo un gobierno que no se detiene ante las adversidades que se presentan día a día apostándole al trabajo coordinado apostándole a hacer las cosas de manera transparente y eficiente estamos siendo un gobierno cercano y un cliente sensible a las necesidades que tienen las familias desde la crisis este año ha sido un proceso de retos extraordinarios pero también de grandes logros y avances a pesar de la situación actual que vive nuestro país nuestro estado y nuestros municipios con una infracción de la pasada desde los últimos años una situación complicada en la región de recursos extraordinarios y sobre todo que hemos intentado hacer las cosas con más voluntad y con recursos pero el día de hoy estoy muy contento de que juntos sigamos avanzando desde el primer minuto de mi administración lo puedo decir con aprendizaje no he cansado de tocar bueno no he cansado de entregar más de mil proyectos en la Cámara de Diputados no he cansado de llegar a los independientes estatales a buscar recursos para los municipios sin embargo ha sido cumplido hemos implementado programas sociales municipales para abatir el rezago social que tenemos en la ciudad no ha sido suficiente pero el día de hoy hemos compromiso de redoblar esfuerzos para asistir para estar y para hacer las cuestiones que sean necesarias para que el descanso lleva de bien con programas de infraestructura social o programas regionales y sobre todo que generen derrama económica en los municipios esas políticas públicas en conjunto con las del gobierno federal con las del gobierno del estado en materia de seguridad de transparencia de eficiencia en los manejos de los recursos suman el compromiso para atender sectores funcionables como son los adultos mayores las mujeres los niños las niñas las personas con discapacidad Atlantenango le está yendo bien y en Atlantenango estamos haciendo las cosas de manera responsable les quiero platicar que el día de hoy estoy contento y satisfecho de los trabajos que hemos hecho hace falta mucho por hacer pero estamos trabajando para que ya no haya competencias Atlantenango honesto cercano y moderno somos un gobierno de puertas abiertas tenemos mayor cercanía tecnológica hemos implementado plataformas para hacer los servicios digitales en Atlantenango se puede pagar el previal de mañana y en próximos días estaremos asenando plataformas para que todos los servicios de la administración pública se puedan hacer desde una computadora desde un celular todos mis servidores públicos han cumplido al cien por ciento con sus declaraciones y se atiende en el tiempo y forma cada una de las solicitudes de información que están en los medios de las plataformas siendo el principal objetivo de tener una administración que genere confianza a los ciudadanos les puedo decir claro y fuerte la chava ya no puede identificar de todo pero no de corrupción que le vamos a los ciudadanos por la necesidad un gran político de la historia señores tengo las manos limpias durante tanto próspero y con mecanismo económico concretar los proyectos que tienen que gestar y desarrollo es una tarea que debemos de compartir con los diferentes poderes de gobierno nosotros nos hemos enfocado hasta el momento en detonar la economía de nuestros municipios la realización de eventos regionales y nacionales nos han permitido que Tlatelango de Tlatelango con los festivales tanto de Santa Cecilia y del Mojito Santana y diferentes atractivos turísticos para gustos diversos artísticos y culturales campeonatos nacionales como el orgullo de tener campeonatos nacionales y clínico de nuestros municipios y les adelanto la fiesta grande del sur de Zacatecas viene con todo y suele grande sorpresa algo importante es apostarle al desarrollo de nuestro municipio mediante los programas que sobre generación de padrones de productores para que los insumos y los instrumentos agrícolas y ganaderos lleguen a donde tengan que llegar amigos productores y ganaderos de Tlatelango en este año seguiremos apoyándonos y tendrán más beneficios para el campo de Tlatelango Tlatelango con bienestar social humano igualitario y compradora hemos integrado una serie de acciones que es que es que es que es que es que es fortalecer a todos los superantes de las familias y los latinos la estrategia de asistencia social garantiza la seguridad alimentaria de miles de familias refuerza el acceso a la información a la salud y sobre todo a esfuerzos y actividades que fortalezcan la conducta sana de nuestra sociedad combatiendo las carencias que agregan a la de la en un año hemos entregado apoyos diversos a personas con discapacidad a jóvenes a mujeres a niños a adultos mayores sumando más de 50 mil apoyos a beneficiarios únicos a través de programas y acciones de asistencia social generadas por nuestro municipio a un año hemos entregado cuentas claras y transparentes con la misión de ser una sociedad y un gobierno solidario hemos subido esfuerzo hemos subido esfuerzos para beneficiarlo a que mando gracias a programas netamente principales como son el kilómetro de fallar el regalo que me informe la defensa rosa y eso atendiendo a los grupos más vulnerables de nuestro municipio desde el inicio de la pandemia de la administración me comprometí a hacer de mi gobierno un aliado para la gente y en respuesta a este compromiso reconozco los esfuerzos que se han hecho para que al acogente de la gente le vaya bien hemos tenido capacitaciones cursos ferias talleres y sobre todo y lo más importante el respeto a la dignidad de la mujer impulsar una educación de calidad que haya oportunidades y construir sociedades más justas apoyándonos en todo proyecto y beneficiando a las escuelas y a los placeres educativos el deporte transforma a milas promueve los valores y ayuda a prevenir la violencia por eso estamos apoyando apostando a este grupo yo voy a hacer un señalamiento la cancha que vieron en su momento debo reconocer que ha sido una gestión tanto del gobierno del estado como del ahora diputado y que el día de hoy es una realidad aquí en el mundo les adelanto en el confinio la unidad productiva del plantenaco la vamos a dejar al 100 con esta cancha de pasos con esta pista de plantar vamos a invertir para arreglar los pasos de fonte vamos a poner huevos de primer nivel en nuestra unidad deportiva y vamos a darle una arreglada al auditorio municipal a nuestro gimnasio con cambio de urinaria con adquisición de butacas para que nuestra unidad sea un espacio digno para nuestra experiencia por su importancia para la integración de la ciudadanía la cultura fue un papel importante y esencial para la mayoría al día de hoy hemos dado nuestra de que somos partícipes de esta gran gran importante acción cultural a través de cursos a través de concursos de exposiciones de festivales de talleres que ayudan a tener nuevos espacios culturales en nuestra sociedad a través de la feria de la salud aceptamos los servicios médicos que los ciudadanos de la cabecera municipal y las comunidades de repente los ven lejos porque estamos no estamos cerca de la grande ciudad gracias al esfuerzo de la dirección de ecología y turismo se han realizado varias limpiezas se han hecho trabajos en las áreas verdes la reforestación y instituciones educativas han ayudado a que esta importante dirección proyecte lo mejor decir anunció con gran responsabilidad en próximos días que hagan en el municipio dos vehículos único urbano para dos importantes prioridades la atención de salud para nuestros pacientes con enfermedades reales llevarnos a las ciudades argentinas a las ciudades de la edad para darle atención a el tema de salud y la otra para darle atención al tema de cultura y en todo placerando seguido y más fortalecer la seguridad es uno de nuestros principales retos sumando estrategias recursos y esfuerzos estoy convencido que tanto el gobierno federal estatal y municipal podemos trabajar por la estabilidad y la paz de nuestro municipio protegernos derechos de la eternidad y el patrimonio de las familias nos ha permitido avanzar con el compromiso que tenemos por un plan de Naco seguro y en paz durante nuestro primer año de gobierno hemos cumplido una de las promesas que hicimos en campaña en la de Naco hemos elevado 50% el número de elementos de seguridad pública y esto para dar seguridad para dar cantilidad a nuestro pueblo de Tantinán quiero aprovechar para agradecer la coordinación y el acompañamiento de nuestro ejército mexicano aquí que tenemos nuestro batallón que nos podemos presumir con el que nos ha ido bien durante nuestro primer año de gobierno también hemos invertido más de un mil y medio de veces en la adquisición de dos nuevas patrullas equipo de antipatí chalitos activados equipo de visión nocturna cámaras corporales y uniformes para todos los elementos a través de la estrategia seguridad de la escuela de la mano de la coordinación de protección civil se ha invitado la comunicación a estudiantes de diferentes niveles educativos combatiendo y preocupándonos por las pláticas y las uso de las sustancias inclusivas para la salud y sobre todo el adocturado para todos saludos seguimos cumpliendo a uno de los compromisos más demandantes en nuestro municipio la adquisición de una ambulancia con recursos propios completamente equipada y al servicio de la ciudadanía la adquisición de la salud de los servicios públicos de calidad y desarrollo sustentable la protección y el fortalecimiento de la familia es un acto de justicia el acceso a una vivienda digna es uno de los derechos sociales más significativos que tiene una sociedad remitiendo a las familias teniendo bases sólidas para generar y garantizar que los lugares tengan la mejor oportunidad a 365 días de haber tomado la pieza de esta administración hemos dado esa empresa patrimonial a más de 800 familias con acciones concretas de infraestructura social hemos dado también por medio de la oficina de desarrollo social esta acción y otras 160 compañeros de la oficina de desarrollo económico desde la parte de la administración pusimos en marcha la maquinaria no ha sido suficiente y lo reconozco pero hemos trabajado para dar mantenimiento a nuestros caminos a las calles a las comunidades que ya tiene mucho tiempo que no se han dado mantenimiento y el día de hoy les puedo restringir que próximos días tendremos en nuestra administración un poco de maquinaria completamente del municipio o recursos propios quiero dejar en claro algo la realización de la fábrica de Adotreto nos va a permitir generar un programa que ya está alentado que ya está trabajando para que la gente que no ha adotinado que no pueda adotinar que tiene mucho tiempo sin adotinar su calle sea una realidad y el día de hoy hago el compromiso público de adotinar más de 50 calles en los próximos dos años hemos dado un saludo bastante elevado modernización de redes de agua potable adelantarillados traccionamientos en algunas comunidades la construcción de caminos de acceso con parientes y un medio ecológico en algunas otras comunidades y eso nos permite tener finanzas sanas para poder seguir trabajando en cosas buenas para el trango amigas y amigos en próximos días arrancaremos la construcción de cinco parques del primer nivel con una inversión de más de 3.8 millones de interés para el primer nivel fraccionamiento morones fraccionamiento sanicido fraccionamiento santo santiago y la unidad deportiva detrás de su parque en estos próximos días desde aquí le envío un saludo y reconocimiento al presidente de la república a la mano y también aprovecho para por medio del maestro enviarle un saludo al gobernador de cinco y a un llamado a trabajar en la mano creo que ha sido claro nuestro gobernador el primer año fue para estabilizar toda la estabilización de los municipios y el estado no nos dejen de la mano necesitamos ustedes la gente que los voy a escuchar ya está cansada de echar la bolita de un lado a otro tenemos que dar respuestas porque al final de cuentas ellos es lo que quieren tener certeza de los problemas que estamos haciendo y se resuelvan y se resuelvan bien la certeza de un pueblo se vive por las ganas de salir del agua y el día de hoy estoy seguro que hay ganas de que al tenaco le vaya bien el tenaco es una guerra de oportunidades de desarrollo y de resultados que ya de hoy sea ejemplo para futuras generaciones ha sido un año complicado de grandes retos de grandes responsabilidades pero le quiero asegurar a toda esta gente que representa el pueblo del tenaco que pongo mi vida en los próximos dos años para dar los mejores resultados a nuestra tierra esta tierra tiene gran potencial pongo mi energía mi capacidad y todo lo que gana para que las cosas se hagan y se hagan bien amigas y amigos ya se han empezado ya pasó un año debemos de trabajar para que nuestra gente esté contenta y sobre todo vea trabajo y resultados haz un llamado en equipo para que nuestros regidores para que las índices para que nuestros directores sean nuestros directores encargados tienen su mayor esfuerzo la gente del tenaco confía en nosotros hay que responderle y hay que responderle a partir de hoy hay un parqueado de nuestra administración a partir de hoy se acabaron los pretextos a partir de hoy vienen los resultados las ganas de servir con mayor entrega o dedicación al pueblo siempre dando una mano amiga siempre estamos sin cerca de la gente los invito a que juntos sigamos avanzando amigas y amigos estoy contento de estar aquí ya de hoy con ustedes ayúdenme necesito de ustedes yo creo que nadie de los latinagueles que los que quieran ser candidatos y los que quieran otro puesto más quieren que lo vaya a la candidatura ayúdenos a que esos próximos dos años sean de trabajo y resultados ya después ya habremos amigas y amigos quiero decirles y decirles fuerte que vamos a trabajar para dar un mejor resultado que vamos a trabajar para seguir juntiéndole a la gente se dice poco se dice paz pero en Chaltenango se están haciendo las cosas bien ayúdenme a gritar y que salgamos contentos y victoriosos que viva Chaltenango que viva Chaldeca que viva México y que viva la gente de Chaltenango agradecemos el mensaje del Mielos de Amor a la Llanaya en este su primer informe de resultados al pueblo de Chaltenango a continuación a continuación se presentamos a la maestra Raíl y a la maestra Raíl que es la oficina y el gobernador quien cuenta con la nueva representación del licenciado David Monreal Lávila gobernador del Estado de Zacatecas que también nos dirige su mensaje muy buenas noches en todas y todos saludo con preso y afecto al ingeniero salvador Ariano Anaya presidente municipal de Chaltenango así como a las y los integrantes de la honorable David de igual manera saludamos a los adecuados de sí que se han dado cita en este lugar es un gusto para mí estar en este ámbito en representación del gobernador del Estado licenciado David Monreal Ávila quien les envía su saludo personal y su reconocimiento por este importante ejercicio de rendición de cuentas como es el primer informe de gobierno del ayuntamiento de Tlatelán a nombre del gobernador y de un servidor felicito al ingeniero salvador Arellano Anaya por el informe que ha aprendido de estudiar sin duda el reflejo de lo alcanzado en este primer año del gobierno municipal y de los retos por sacar adelante en los próximos dos años como saben desde el inicio de la nueva gobernanza el jefe del ejecutivo se ha preocupado por impulsar el desarrollo de los 58 municipios y ahí que el objetivo del gobierno encabeza sea recuperar la paz y generar mejores condiciones de bienestar para la gente este objetivo como lo expresó el propio mandatario en su primer informe de los resultados sólo será posible mediante el trabajo coordinado con los distintos órdenes del gobierno y con la ciudadanía es decir cumpliendo cada quien con lo que le corresponde para asignar a una justicia más equitativa por ello es fundamental que este trabajo coordinado esté encaminado a resolver satisfactoriamente las demandas de la población y las distintas problemáticas que tiene aquí en su municipio en materia de servicios públicos salud educación y seguridad ha sido un primer año complejo sobre todo porque los esfuerzos de la administración estatal estuvieron dirigidos a sanear las finanzas y a poner el orden de la casa reorganizando el gobierno para poder destinar recursos a obras y acciones en beneficio de la población la nueva gobernanza está haciendo lo que le corresponde a partir de acciones concretas disciplina financiera y rebotando esfuerzos porque el objetivo es seguir dando nuevos resultados y hacer un gobierno cercano a la gente así es como se han tenido importantes avances en varios ámbitos principalmente en materia financiera ya que se logró cumplir con los compromisos financieros sin tener que contratar ni un solo peso de deuda algo que no podría desde hace varias administraciones hoy el rostro de Zacatecas es otro gracias al respaldo del presidente Manuel López Obrador y a la visión del gobernador licenciado también con real alta una clara muestra de ello es la impresión conjunta sin precedentes por diez mil millones de pesos que se ejercerán para gasto social en todo el estado a través de los distintos programas organizados en coordinación con el gobierno federal además como nunca antes y con la visión del mandatario está en marcha el plan seccional de rescate carretero que busca construir y reconstruir las carreteras y caminos para potenciar el desarrollo en todas las regiones del estado también se impulsan los ejes tractores para el desarrollo económico que son campo turismo industrialización y minería para colocar a Zacatecas como un destino consolidado para inversiones y la generación de entrego y un hecho inerente se destinaron 300 millones de pesos de presupuesto para el campo zacatecano y se han realizado ya 12 expunferias arropecuarias de alcance estatal en beneficio de las y los productores con estas y con muchas otras acciones el gobernador David Mundial Ávita y la nueva gobernanza están cumpliendo con reconstruir a Zacatecas para esta administración no hay municipios ni más ni menos importantes todos somos Zacatecas y como tal se trabaja y se gobierna con la altura de vidas en la mano de los ayuntamientos así nos lo ha instruido el gobernador y así es el alivado de quienes integramos su equipo de gobierno hoy podemos compartir con ustedes las acciones realizadas en este municipio se llevó a cabo la audiencia para la transformación en la que se recibieron 212 peticiones de manera global y estilita a nombre del gobernador David Mundial Ávita les doy las gracias y expreso mi reconocimiento por su esfuerzo y compromiso el trabajo coordinado nos hace más fuertes y eso es lo que necesitamos para seguir reconstruyendo a Zacatecas enhorabuena y felicidades muy bien agradecemos las palabras del maestro el franillo de el barrio suiza jefe de oficina del operativo organizado licenciado David Obreal Ávita queremos también de todas las personalidades que nos acompañan destacar la presencia del pastor Raúl Pado Carrillo que nos acompaña en la iglesia cristiana que también saludamos todos a continuación interpretaremos la marcha a Zacatecas a cargo del maestro Jorge Luis Panueños director del Instituto de Cultura Francisco Quezada para lo que solicitamos a los presentes ponerse de pie y colocar su mano de la sobre el corazón de la Más en gloria de escudo. Es tu estrés, nos desgás, nos desgás, nos desgás, nos desgás. Y me va a ser más suelo, maldito es más de uno de los mato. Su un cabalaje, tu volvía más, nos desgás, nos desgás. Las almas no lo preparar y la victoria a disfrutar. Después está sacando a ti, a los que ya nos sigan a ti. Y a los asentamos, a los que nos llaman contamos. Y a los asentamos, a los que nos llaman contamos. Y a los que nos llaman contamos, a los que nos llaman contamos. Las almas no lo preparar y la victoria a disfrutar. Después está sacando a ti, a los que ya nos sigan a ti. Y a los asentamos, a los que nos llaman contamos. Y a los asentamos, a los que nos llaman contamos. Y 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 a los que nos llaman contamos. ¡Gracias! 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 Y en todos las 8.49 minutos del día 14 de septiembre, vamos por concluir los trabajos de esta vigésima sesión de camino de carácter solemne y público que los trabajos de este gobierno sean movimientos del penaco y que juntos sigamos avanzando. Muchas gracias.